Bueno, en el campo de la literatura actual, también el Renacimiento ha sabido inspirar a escritores, que hoy son muy famosos porque vieron que Federico Andajasi es columnista de Radio Mitre y también aparece en televisión, pero ¿cómo se hizo famoso Federico Andajasi? Se hizo muy famoso por un tema anecdótico, presentó una novela para un concurso internacional que organizó una señora muy rica, que siempre protegió a los artistas, tiene su museo propio, que es Amalia Lacroze de Fortabat. Vieron que hay un museo Fortabat en Puerto Madero que tienen que ir, ahí también arte clásico. La señora Amalia de Fortabat promovió un concurso de novela. Se presentó Federico Andajasi, que no lo conocía nadie, con una novela ambientada en el Renacimiento, que se llamaba El anatomista. Esta novela, lo que estudiaba era el origen del alma, el origen del placer, y bueno, ¿qué pasó? Ganó el concurso, pero la señora de Fortabat consideró que era una novela pornográfica, la censuró. Cuando la censuró, provocó que se hiciera famoso internacionalmente Federico Andajasi con esta novela ambientada en el Renacimiento. La época de los estudiosos de la anatomía. Ustedes saben que Miguel Ángel, Leonardo, se robaban cadáveres o compraban cadáveres para estudiar la anatomía humana. ¿No es cierto? Eran grandes anatomistas. Esta novela se la recomiendo para los que quieran ir más allá de la mediocridad de estudiar solo los textos para un examen. Federico Andajasi le fue también con esta novela del Renacimiento que hizo una segunda novela. Son novelas que se leen en dos o tres horas, novelas cortas. El secreto de los flamencos, que es una lucha interna en el Renacimiento entre el Renacimiento holandés y el Renacimiento italiano. Los holandeses casi decían que hacían una pintura perfecta desde el punto de vista, casi fotográfica, porque tenían el secreto de los diferentes pigmentos también, los colores. En cambio se decía que los italianos lo que tenían el secreto era de la perspectiva. Entonces aparece esa novela que es como un thriller, como una novela de suspenso entre renacentistas del norte de Europa y renacentistas del sur de Europa. Lo que les quiero decir, que de la cultura del Renacimiento no solo llega a las bellas artes, también lo vamos a ver en el mundo de la literatura actual. Recordemos que en el Renacimiento también surge el libro impreso. Acá vemos un ejemplar de la Biblia de Gutenberg que va a revolucionar Europa a tal punto de que va a estimular lo que se llama la reforma protestante. Y lo que vamos a ver también que otra herencia del Renacimiento son los inventos, la ciencia que nombramos al principio, que no vamos a desarrollar por escasez de tiempo. Pero les quiero también señalar que Leonardo, Leonardo da Vinci, no solo fue el pintor tan famoso que conocemos, sino también que fue un gran diseñador de objetos, de inventos. Muchos de estos inventos se llevaron a la realidad ahora, en el siglo XXI, hasta han hecho exposiciones itinerantes con los inventos de Leonardo, con los diseños de Leonardo. Este es un libro que tiene todos los dibujos, los inventos que hizo la máquina de volar, siglos antes de que exista el avión. Entonces esa es la época que estudiamos en esta clase, que es el arte del Renacimiento. Bueno, próxima clase entonces vamos a ir al barroco y vamos a hacer un juego de opuestos al revés. Desde la vereda del barroco vamos a comparar con la estética renacentista. Gracias por ver el video.